Mi sangre es de azteca, no es de italianos, y si alguien me reta, al ruedo le entramos Que nadie se meta o con todos nos damos, mi piel color prieta, orgullo de mexicanos No ocupo granadas, chalecos, ni un cuerno, ni marihuanadas, me gusta estar cuerdo No ando con jaladas, de todo me acuerdo, y no me hagan nada, o los mando al infierno No ocupo de sombra, yo soy un ranchero, calzones me sobran, no soy traicionero Con puños y a solas, yo le enrajo el cuero, con machete o conga, al estilo guerrero Crecí entre la muerte y entre la pobreza, mataron parientes, me duele y me pesa Aquel que es creyente, a su santo le reza, y a lo inteligente, se trae en la cabeza Yo nunca amenazo, yo doy el madrazo, estilo a mi rancho, aunque a machetazos A golpes con piedrazo, un resorterazo, yo le estoy el ancho, también a balazos Mi gente de campo, un saludo sincero, me ponen un santo, si mañana muero Ya en el campo santo, estrenó un agujero, moriré peleando, al estilo guerrero ¡Gracias!